¿Qué pasa, foleros? Soy Kire y estamos de vuelta con Aion, de Gameforge y con los Helios. Con mi pistolera Arubiele. Nos lo dejamos en el último vídeo, por Heiparancho, yo me he venido directamente al puerto de los soldados Kisar, pero antes he pasado por Heirón y me he equipado la estigma que me dieron en el anterior vídeo, la salva rápida, que la he puesto en cadena con el pistoletazo, porque es una secuencia de disparos muy chula, que eso que... me trayecta, me... como... me... lo de... como uno, pero... ¡Eh, voy a estar, eso! ¡Vamos a ver! Soy muy pasado. Soy muy pasado. Por cierto, ¿qué venden aquí? 16... yo tengo ese 40.000. Me he comprado un hueco. 40.000. Poción de restauración... Me de mierda, ¿no? ¡Uy! Regreso integrado... Vigil macho. No me ha caro que nada, ¿eh? Está bien. Bueno, ya veré, ya compararemos la tienda de arena dorada de Gamia Forge con la tienda de arena dorada de... Hay un línea... A ver... A ver... A ver... Eso... Pues mira... Mira... Aquí por la izquierda, porque la derecha siempre hace un poquito más de daño que la izquierda... Más que nada es por eso. Encantamiento... Encaja de piedra de manada posible para... Con piedra de manada de alto de... Vale... Como piedra de manada no tengo, pues pone milagre. Este sí, deja PV. Vale. Y ya pone que... Vale, vale, vale. Perfecto para PV. Bueno, pues... Esperamos que el nuevo no lo dé mejor. Mira, cambiar el ataque, mira. Armas secundarias. 115. Más 27. Más 9. Vamos a cambiarla. Ahora que pasa. Nuevo 17. 67. Pero hay un... Supuestamente un dicho que es mejor ponerse la fuerte... Siempre a la izquierda. Porque es la que me lo hace. Pero yo creo que eso solo vale para lo que son espada y daga. Pero bueno, vamos a ponerla buena ahí. Y que den por culo. Vamos ahí. Eh... Nos paramos aquí. Nos llamamos Blanca. Y... No veas quién soy. Tu madre. Tu culo. Se llama Pyros. O Pyros en español. Ayudadme, por favor. Eres muy tonto. Bueno, el título que me he mandado me da... Me da más adicto. Voy a estar. Puta madre. Más vida. Eh... Algo es. Aquí ya nada. No hay más cosas por aquí que coger. Ni nada. Ahora, pues... Vámonos. Reaudo y veloces. Ay... Vamos. Alía la espalda por aquí. Alía la espalda. Alía la espaldísima. Oye, así era esto. Ah, digo yo. Me falta uno. Es que... Para mí que ya ha entrado alguien. Vamos a ver si pica esto. Vamos a ver si pica esto. Mirad. Tú dirá. Metralleta. Esta, esta, metralleta. Y ya me pongo esto. Ya he reventado, sabéis. Pero ahora, algo así. Le damos un papapum. Que reviento. Pan. Pan. Cambiamos. Y vale. Vamos. Vale. Vamos con esto. Nos quitamos de medio ya la meta quest. Mira. Con esto puedo tomar a mejor. Mira. Mira. Entonces ya voy a reventar con estos puestos y a ver si para adelante, vea que vea que hay uno que está haciendo la Cue, digo si me faltan mobs es que hay que estar haciendo la Cue por aquí, no falla. Esta cuando la hice con la otra vez que jugué, se la han limpiado, se la han limpiado, voy a hacerla porque me viene bien, mientras que aparece, pues me voy equipando esto. 185, 185, y esto está haciendo 40, pues vale. Y como me vuelvo de una mierda, pues ahora lo tiro. Ahí está. Ahora, damos la vuelta y seguimos con la Cue, ese que me quiere hacer pupa que le den por culo. Adiós, que den, no, 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 y esto, las puede echar de mierda de esa. Vamos con la Cue principal, esta les puedo dar, les puedo dar para cogerme lo que me dé y está mejor equipado. Que la otra, el 340. Nos quitamos ER de 135 y nos ponemos ER de... Perfecto. Un puto de más seguidor, cabrón. ¿Dónde es que te den? ¿Só feo? Bueno, ya que estamos Ahora, todo esto es pesado Vamos a ver Uff, esta Esta cual queda un coñazo De acuerdo como la hago Voy a ir a la principal Y la que me va de experiencia y la que se hace rápido Porque es un coñazo De la que me voy a dar a por el mapa, cuando no me interesa Y si me están adelantando Voy a ver Y son 10 Y está este Vale, está cara guapo Me jodas ¿En serio? Hoy ya se ha muerto Que no muero Mi amorillo, está muy loco Papá, si ya me llama zopa por no llamarse pajasola ¿Sabéis? ¿Sabéis? Vamos 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 Que llegamos tarde Me ha cortado Es que no creo que llegue este Antes que yo Al bol de arriba De la cual Va a tardar poco en salir Pero No mola Tengo yo Puesto el de El de El de rotea O no me la Como que Tiene Puesto la activa derrotea 34 Ah si No está Esta eh Esta que No está Al fin Le digo yo Que es raro Que yo no la uso Sería Esta Pues no la ha entrado Ah Que me he equivocado Que era Si Este que yo Quiero yo Perfecto Y esta es la otra Cueja Nos lo hacemos ya Pues antes de que Venga este Perfecto Nos lo hacemos ya Y ya está Seguimos matando Los Cral Estos Para la Quest Está muy Está muy En medio Y la saltamos Hacia abajo Y seguimos Con un poquito Con la Cuesta Ahí está Ahí está Aquí Quedan Tres Aquí Quedan Dos Y te asustará Porque Supuestamente A lo loco Pero No me lo da No Es raro Que digan Mata Los Cral Loco Para la Quay Y luego Nutraden ¿Alguno? Que pesado Que pesado Mejora Macho Que pesado Que pesado Quero Pero El tío Ha resaltado Que ha arreglado Su vida Que ya La ha arriesgado Para que se sienta Peor Bueno Vamos a entregar Las misiones Que se entregan Aquí abajo Wow Puedo Esperate Me Tiene que Allí Ya se Me También Este Porque Tengo Una Experiencia Que así Vámonos Para allá Me voy a arrepentir Pero bueno Me llega allí No es fácil Creo O si Vamos a intentar Si llego bien Si no Pues Me voy Llego Tuvira Volando Cual Palomica Corre Por tu vida Vamos a matarlo Lo merece Para que luego Le diga A su hijo Me mató Un oso Polaco Con pistola No se van a creer Es lo que hay Ahora si podemos irnos Ahora si podemos irnos Vamos a atacar Pues Vale Dame ladillo Gracias Cogemos La cosa de campaña Entragamos La otra cosa de campaña Pantalón Uy Vamos Toda La cosa que nos den Venga Ahí va Tiene que humo A tu puta madre Ahí va Mira A nuestro Que le vuelven Los vaquillos ¿Sabéis? Nos vamos A engargar Aquí Por si Por si Murimos Que no creo Que vaya Esta breva Vale Por si Y aquí Hay un montón De misiones Que ya he visto Hay un montón Voy a ver si Hay una transformación Comerica La pena Hasta que Amarco Amo Me ¡Ah! Vale, esto es la mierda, no es nada de... Esto es mierda. Vale. Vamos, cañonazo. Pues no le ha quitado mucho el cañón. No le ha quitado mucho. Vamos a mezclar ahora esto con esto. Y vamos a moler la parda. Vale. Vale. Ahora matamos esto. Por puro gusto y placer. No le ha quitado mucho el cañón. Venga. Perfecto. Vamos a seguir. Reequipamos todo lo que sea potenciarnos. Eh... 127... Perdón. 129. Vale. Y esto... Pendiente, equipado y... Vale. Se lo venga. Normal. Y aquí una misión que va a colocar trampas de armazador de tripólito en la entrada del desfiladero. Esta es un poco fácil de hacer. Porque la trampa, la entrada está justamente ahí. Adelante. Así que no hay, no hay pérdida. Vale. 3, 3, 3, 3. Otra hecha. Le damos y entregamos para que nos vayan dando la recompensa. Y la par, pues... Ya que subimos nos dan... Eh... Esto es que quiero yo disparo de arma. Disparo de arma. Para chupar la pita. Ya me he dado la recuperación en 20 segundos. Gato de fragmento, 12. Vale. Creo... Que si uso este... No puedo usar el otro. Yo me entiendo. Vamos a ver. ¿Por qué te vale para regenerarme la vida? Vale. A ver. Arsai. Sí, que el call down se divide. Así que... O uso esto. O uso esto. O uso esto. El call down se divide. Una puta mierda. No mal. No sé si eso era antes así. El call down se divide a 5.8. Pero... Pero... Pero lo que hay... Vamos por aquí para evitar... Ahora hay que ver. Reponemos esto. Vale. Pero no me... No me puedo comía. No me puedo comía. Pues tengo comía la chachi. Proponeme. Bien. Vamos aquí a entregar esto. Y ahora activamos la... Vamos a poner la cueva azul. Pero no es un agresivo. La fuerza de esa junta. Le damos. Me han dado algo. Sí. Llámese ir a lugar en el defiladero de desayunar de dragón. Bueno. A menos me ha venido porque vamos a hacer la quest. Que hay aquí al ladito. Yo lo que viene a ir a... A Intratus Fortress. O a Corten de Intratus Fortress. Aquí está. Fortaleza de Intratus. Para uno. La cual muy fácil hace. Entra y prácticamente limpiarla. Limpiar lo que es la fortaleza por dentro. Porque para entrar te va a mover para un lado para otro. Y al final va a acabar matándolo casi todo. Así que mejor lo mata todo. No la especa en cabeza. Y que da gusto. Y esto pues... A ver. Esto es bueno. Ahora activo esto. Y sube metalleta. Ahora soy una metalleta. Entre esto que chupaba algo de... Yo le digo una cosa. Claro. Compartin el cooldown. Compartin el cooldown. Pero lo que ha entretenido 16 de cooldown. Pero si hago así. Tura. 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 Y va a matar a Arfe Ucho. Tura. de 20 no es que es que por eso uo este 20 de 20 y 16 por eso es lo que por eso esto es lo que su suerte se me recarga más rápido el cordón del otro en el procuro venga por el móvil El móvil El móvil Dios mío Es que me había dejado la alarma de la sienta Yo soy así Hago así Gracias Gracias A ver Y hemos subido de más level Ahora esto lo equipamos porque es el mismo Y esto está haciendo 238 Lo quitamos ese que es feo y nos ponemos este Yo creo que yo tengo ya todo bueno equipado Nivel 20 Nivel 20 Podrán promoverlo Un mal calco que lo tengo que quitar sin querer A ver, tengo expuesto eso Bueno Qué chulo A ver 20 10 20 Me he mandado Decir No me he puesto No me la cuenta Y lo he vendido Sin care A saber O no No me han dado 20 10 Mucha base es eso 10 10 Es que aquí he mirado todo con lupa Pero cabrón No se sustituye Nivel 5 Nivel 10 Vale 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 Pues hecha Ahora nos queda irnos a la fortaleza Indratu Pero esto ya un poquito más largo Y pues lo dejamos casi media hora no lo vamos a hacer Ya lo que queda simplemente Es muy fácil la verdad Venirse por aquí Tiki 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 Entrar a la fortaleza Indratu Movese un poquitín Bueno a la caverna Y dentro a la caverna Entrar No en vez de perdón La cabrón es aquí Es hasta la fortaleza Indratu 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 Me he equivocado Repito Tiki 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 Esta es la entrada de la caverna Hasta la fortaleza Indratu Es muy fácil Luego ya dentro de la fortaleza Indratu Es la cuerna chorrada Pero hay que hacerla Y después de la fortaleza Indratu Vamos a Ingison Así que en el próximo episodio Seguramente vayamos ya a Ingison Superemos la B40 Y seguiremos con nuestro leveo Así que sin más Soy Kili y me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Pues tú Amánicate que haz una calo Haz una calucha Que no vea Adiós ¡Gracias! Adiós Adiós ¡Gracias!